Esta noche pa' mí, yo quiero, baby, volver a repetir Hoy quiero más de tu tiempo, tu cuerpo y tus besos Te quiero pa' mí, chica Ay, yo no sé, yo no sé qué me hiciste a mí Será en tus ojos, será en tus labios Será como me besas Ay, yo no sé, yo no sé qué me hiciste a mí Cuando yo te vi y te sentí Ay, perdí la cabeza Tú eres lo que necesito yo Como me lo recibe el doctor Por la noche, la mañana, toda la semana Te quiero, baby Esta noche pa' mí Yo quiero, baby, volver a repetir Hoy quiero más de tu tiempo, tu cuerpo y tus besos Te quiero pa' mí People, let's go Si no te importa lo que diga la gente Yo te doy un amor un poquito diferente Just a little bit, baby Just a little bit, baby You're maybe alive I'm just playing, baby You're maybe I'm not El corazón mío es un poquito frío Pero cuando quiero, quiero de verdad Y de verdad, quiero darte lo que quieres Será lo que será casarme El papelazo déjalo pa' los pasos El amor es paso a paso Y la vida es día a día Y tú eres mi maravilla Te quiero, baby Esta noche pa' mí Yo quiero, baby Volver a repetir Hoy quiero más de tu tiempo, tu cuerpo y tus besos Te quiero pa' mí Ven y baila conmigo Que yo quiero contigo Hoy nos vamos pa' la rumba Y que no se acabe nunca Ven y baila conmigo Que yo quiero contigo Hoy nos vamos pa' la rumba Y que no se acabe nunca Te quiero, baby Esta noche pa' mí Yo quiero, baby Volver a repetir Hoy quiero más de tu tiempo, tu cuerpo y tus besos Y que yo, baby Sextion 1 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8 Sextion 2 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8 Sextion 3 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8 Sextion 4 1, 2, 3, and 4, 1, 2, 3, and 4, 5, 6, and 7, and 8 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8 Restart 1 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8 1, 2, 3, and 1, 2, 3, and 5, 6, 7, and 9